Tercera victoria del Caja Laboral en el Top 16 de la Euroliga en esta ocasión contra el Besiktas por 77 a 51. El equipo vitoriano que no tuvo rival en el día de hoy. Milko Beklika con este triple puso al Baskonia con ventaja de más 10. Los turcos que solo aportaron 7 puntos en el primer cuarto le pusieron muy fácil las cosas al Caja Laboral. Esta canasta de Maciaclampe puso con un parcial claro de 17-2 en el primer cuarto al conjunto vasco. Los turcos reaccionaron levemente en el segundo cuarto y mejoraron su pobre imagen. Buena canasta de Rondam Falker, pero el Baskonia estaba lanzada por el triunfo y no iba a permitir que se les escapase la victoria. Bueno, la canasta de Nemeya Beklika. El nuevo triple de Milko Beklika puso al equipo vasco con ventaja de más 26. En el tercer cuarto la respuesta turca llegó por medio de Sermat Zetín. Anotando de tres. Pero Maciaclampe primero con este espectacular mate a dos manos. Y esta gran canasta de San Emeterio dieron la victoria a la Caja Laboral por 77-51 sobre el Lebesiktas. Esta es la décimo cuarta victoria consecutiva para el Baskonia. La Caja Laboral por 77-51 sobre el Baskonia. La Caja Laboral por 77-51 sobre el Baskonia.